Con la beca, tengo tiempo para ensayar. Con la beca, tengo tiempo para estudiar. Con la beca, tengo tiempo para descubrir. Con la beca, tengo tiempo para descubrir. Se la Marte fije, tengo tiempo para dar la salsa. Por favor 왜냐하면 para o mejor la misma vida que cada día,